Bienvenidos a Mundo Easy Ceja. Yo soy Easy Ceja y cada cabeza es un mundo. Espero que en este mundo sí haya vida inteligente. El día de hoy te voy a hacer algunas invitaciones. La primera que pongas mucha atención a este vídeo y te suscribas a mi canal activando la campanita de las notificaciones. También que le des dedito arriba si te gustó o dedito abajo si te desagradó. Tus comentarios son muy importantes y siempre los voy a respetar porque es tu opinión. El día de hoy te voy a platicar sobre los primos varones y un poquito sobre las primas de Ángel Aguilar. Esta cantante que está tan de moda y tiene una fuerza tremenda en redes sociales con 6.7 millones de seguidores solamente en Instagram. Sí, bueno, yo ya en el pasado hice un vídeo sobre las primas de Ángel Aguilar. Este causó bastante controversia. Por cierto, te voy a dejar por aquí el link para que lo revises y cheques por qué la controversia. También al final voy a dejar en la pantalla la opción a que veas el vídeo sobre las cinco primas de Ángela Aguilar. Bueno, pero Ángel Aguilar no es la única que canta en esta familia. También las cuatas que son hijas de su tío Toño Aguilar Junior, pues tienen mucho talento. Para empezar, Majo, la mayor de las cuatas o gemelas o mellizas, no sé cuál es la diferencia, pues. Ustedes corríjanme en comentarios para aprender algo. Bueno, Majo actualmente está activa en el mundo de la música. Ella tiene sencillos que puedes conseguir en las plataformas digitales, así como vídeos oficiales. Puedes ir a su canal de YouTube y verlos por ti misma. Flor Susana también tiene aspiraciones artísticas, lo ha demostrado, pero tú puedes ver una diferencia muy clara en la personalidad de Majo y de Susana. Es difícil encontrar una fotografía de frente de Susana. Ella es como más reservada. Tal vez maneja todas sus redes sociales con un toque de misterio. Es raro ver una fotografía donde se vea 100% de frente. Siempre se está tapando con un sombrero, con un celular. Ella tiene bastante fuerza en redes sociales. Tiene más de 30 mil seguidores en Instagram. Y bueno, Majo y Susana tienen dos hermanas. Ellas son Constanza y Mariana Hernández Carrillo. Y ahí es donde entra la controversia. Porque, pues si ellas se dicen hermanas, se tratan como hermanas y son reconocidas como hijas de Antonio Aguilar Jr., pues yo digo que son primas de Ángel Aguilar. Pero en el video pasado está la controversia de que no son primas, porque no llevan los mismos apellidos. Y que entonces, si no son Aguilar, no son primas de ella. Pero digo yo, bueno, si ellas se reconocen como primas y se tratan en sí como hermanas, ¿quién soy yo para decir que no son sus primas? ¿Verdad? Pero si quieres conocer más eso, ve el otro video. Ahora, sobre los primos varones de Ángela Aguilar. Confirmado, tengo que son dos. Los hijos de Dalia Inés, la hija mayor de Doña Flor Silvestre. Dalia Inés se apellida Nieto Jiménez. El nieto por parte paterna y el Jiménez porque Doña Flor Silvestre se llamaba Guillermina Jiménez Chaboya. Bueno, ellos dos son hijos de Dalia Inés y el primerísimo actor, Javier Ruán. A lo mejor, si eres muy jovenaza, si eres más o menos de la generación de Ángela Aguilar, es decir, bueno, ¿quién es Dalia Inés y quién es el papá de sus hijos mayores? ¿Verdad? Bueno, de sus dos únicos hijos. Pues nomás para que te des una idea, el señor Javier Ruán, del cual haré un video después por ser el primer esposo de Dalia Inés. Nomás te voy a mencionar las novelas que he hecho rápidamente. Desde 1967 empezó en Angustia del Pasado, 68 Rubí, 69 Sin Palabras, del 70 al 71, La Cruz de Marisa Cruces, del 73. Muchacha italiana viene a casarse en el 72, Las Fieras, El Carruaje, Mi Primer Amor, Los que Ayudan a Dios. En el 74, Ana del Aire, en el 77, Rina. En el 78, Humillados y Ofendidos, Juliana, Elisa. En el 82, Al Final del Arco Iris, en el 84, La Traición, 86, Principesa, 87, Senda de Gloria, Luz y Sombras, Amor de Nadie, Corazón Salvaje, en el 93, Mariela del Barrio, en el 95, La Antorcha Encendida, en el 96, Rosalinda, Tres Mujeres, Vivan los Niños, Amar Otra Vez, en el 2004, Piel de Otoño, 2005, Pablo y Andrea, Mundo de Fieras, 2006, Destilando Amor, 2007, Mar de Amor, 2009 al 2010, que es Rafaela, en el 2011, La Que No Podía Amar, Corona de Lágrimas, Corazón Indomable, La Gata y simplemente Mariena. Ay, no más, para que se den un idea quién es el señor, porque van a decir, bueno, ¿y esto qué? O sea, los primos, pues, que vienen al caso, pues, ellos no están activos lo que viene siendo al frente de las cámaras, pero sí detrás de las cámaras trabajan apoyando a su tío, Pepe Aguilar. El nombre de ellos es Virgilio Ruan Nieto y Guillermo Antonio Ruan Nieto. Son extremadamente discretos. Si te fijas, las primas de Ángel Aguilar son bastante reservadas con dar detalles de sus vidas. Majo, la más extrovertida, tal vez pudiéramos decir, la más visible en redes sociales, su hermana Flor Susana, más misteriosa, y sus hermanas Constanza y Mariana, pues, tienen unas redes sociales más normales, digamos, o sea, más al estilo de cualquier persona que no es artista, ¿no? Pero entonces, les quería presentar a estos dos primos de Ángela Aguilar, Virgilio Ruan y Guillermo Antonio Ruan Nieto, que por cierto se llama Guillermo Antonio porque solamente le iban a poner el nombre de Guillermo, pues, como doña Flor Silvestre, que era Guillermina en honor a ella, Guillermo. Pero don Antonio Aguilar, el abuelito de Ángel Aguilar, salió al quita y le dijo, oye, pero si Antonio es un hombre muy bonito. Entonces, le pusieron Guillermo Antonio en honor a, digamos, los dos abuelos, porque van a decir, bueno, pero es que no eran nietos de don Antonio Aguilar porque Dalia Inés era hija de otro señor, ¿verdad? Porque don Antonio fue el tercer esposo de Flor Silvestre. De eso hay otros videos, los invito a que los vean. Están en una lista que se llama Flor Silvestre, aquí en mi canal. Y bueno, sobre el otro primo misterioso, hasta que yo confirme datos de que existe un primo más, yo les voy a hablar de él. Pero bueno, espero que hayan disfrutado la información del día de hoy. Espero que se suscriban a mi canal, ayúdenme a fortalecerlo con su like o su no like. También compartanlo con personas que les pueda entretener o que les interese saber más sobre la vida de Ángel Aguilar y toda la dinastía de Ángel Aguilar, de Mi Pepe Favorito, de Antonio Aguilar Jr., de Flor Silvestre y demás. Los quiero mucho, les mando un montón de besos y yo soy Izzy Ceja y cada cabeza es un mundo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.